Exacto, eso era muy importante porque cuando tú saliste de la casa y no la pudiste ver, yo creo que le rompiste el corazón a ella y ella lo dijo incluso, se sintió que, oye, ¿qué le pasó a este chavo? Eso se lo reclamé muy bien. O lo recuperaste muy bien cuando la viste. No, es que fue verdad. O sea, yo salgo de la casa, me encontré con un fenómeno que ya todos conocen, pero yo estuve dos días más sin teléfono porque mi asistente no le entregó el teléfono a la producción porque me lo quería entregar en mis manos. Esto es real. Entonces, duré dos días más sin teléfono y sin poderme comunicar con ella. Entonces, explotó y luego tuvo que... Ya, ya lo entendí. Y todo bien, así que ella viene para Miami. Sí, ya tengo rato con la espera. Son dos semanas más o menos que llevamos. No, pues ya toca. Y ya tengo hambre. Y hoy es el día del beso, así que aguántate. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!